Claro que sí, porque la gente se lo merece y ha sido un reclamo constante de la gente el servicio de calidad, la buena atención por parte de los trabajadores del volante con vehículos más nuevos, más funcionales también y sobre todo los apoyos para que ellos puedan también adquirir sus vehículos y hacer su labor tan noble, tan destacada y vemos unidades muy bonitas aquí, pues bueno, dándole imagen a estos que es el servicio del taxi. Adelante compañeros, por favor son tan amables, adelante, son ustedes